Buenas tardes, me llamo Carlos Guerrero, pertenezco al Movimiento Revolucionario por una Agricultura Indocume Campesina. El objetivo fundamental en sí de nosotros acá es llevar esa trinchera con toda la pertenencia política y lo que es la gestión agroalimentaria. Y este movimiento, todos los sábados, a partir de las 9 de la mañana, está efectuando un diplomado que se llama Célula Conoquera Antimperialista. A partir de las 9 de la mañana, en la sede de la Fundación Bolívar Martín, que queda en el terminal de la bandera, en el distribuido de la bandera como tal. También, este sábado 20, va a haber un encuentro de las 17 Secretarías Políticas de los Conoqueros y Campesinos Pobres, en Valle de la Paco, en Huarico. Y el sábado 27 de febrero, eso es importantísimo por la pertenencia, sobre todo con el problema económico que hay ahorita, va a haber un evento del, con amor y maíz, defendemos la patria. Eso se van a llevar una cantidad de kilos de maíz, que traen los campesinos, eso se muelen, se pilan ahí mismo en la Plaza Bolívar, ahí se muelen, es para que la gente vea la pertenencia, esa es la esencia de lo que es la agroalimentación pertenencia del maíz. Y también, a la par, es una guerra contra la arena, lo que representa el veneno de lo que estamos consumiendo. O sea, es una cuestión muy integral, político-económico, que la invitación que hacemos nosotros justamente es para que la gente se aboque a ir a todos esos eventos, a esa trinchera comunicacional por la parte de nosotros y política en el momento general. Entonces, la invitación es para el sábado 27, en la Plaza Bolívar, a partir de las 9 de la mañana, el evento con amor y maíz, defendemos la patria, y todos los colectivos que tengan que ver con la siembra, el elemento agroecológico, ecosocialista, por favor, que así están ahí, nos complementemos con un principio fundamental del socialismo, y bueno, para tener una trinchera y músculo político, para luchar contra ese emporio privado de la polar, como elemento también fundamental en lo político. El teléfono voy a dar al particular mío, 0416-709-6174, yo me llamo Carlos Guerrero, en el Twitter es arroba bolívar martí, y el correo es guerrillaconuquera arroba gmail.com y bienvenido, y bueno, estamos abocando todos a este movimiento agroecológico que tiene toda la pertenencia política y económica, evidentemente tiene esta coyuntura delicada que está pasando en el país.